¡Adúltero! ¡Eres un monstruo! ¿Yo un monstruo? ¿Y tú un... un... ¡Dime quién es! Ana, te he dicho mil veces que no me molestes mientras trabajo. ¡Dime quién es esa mujer! ¡Esto se ha acabado! ¡Vete a la cocina! ¿Por qué no viniste anoche a casa? ¡Déjame en paz! ¡Tengo que trabajar! ¿Es más guapa que yo? ¿Que si es más guapa que tú? ¡Hasta yo soy más guapo que tú! ¡Oh, grosero! ¡Llevas carmín en la camisa! Bueno, nadie es perfecto. Ya sé que no es la primera. ¡Mira! ¡Que mentir! ¡He estado mintiéndote! ¡Te he odiado desde el mismo instante en que nos casamos! ¡Eres grotesca! ¿Y tú? ¡Un adúltero lastivo! No te atrevas a llamarme eso hasta que yo sepa lo que quiere decir. ¡Oh, adúltero! ¡Adúltero! ¡Eres un adúltero lastivo! ¡Guarda silencio mientras me gritas! ¡Adúltero lastivo! Aquí está. Adúltero lastivo es el hombre que siendo adúltero es lastivo. ¡Qué birria de libro es este! ¡Eres un monstruo y un monstruo! ¡Así por ese orden! ¡Cri se va de juerga con pelanduscas! ¡Ve la tora! ¡Sal de mi despacho! ¡Suéltame! ¡Romperé todos los huesos de ese cuarto de vaca! ¡Tú a mí, gusano! ¿Te das cuenta de que podría hacerte papilla? ¡Cerdo! Si te aplico mis métodos de cinturón negro de judo, te mataré. ¡Cerdo! ¡Te degollaré! ¡Sí, te degollaré! ¡Vete, ya continuaremos luego! ¡No te sorprendas si cojo a los niños y me voy para siempre con mamá! ¡Idiota! ¡Es asquerosa ballena chorreante de cebo! ¡Vallena, ballena, más que ballena! ¡Asquerosa ballena chorreante de cebo! ¡Te odio, te 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 odio! Buenas tardes. ¿Llego tarde? No, al contrario, ha llegado en el momento preciso. Venga, venga. Tiéndase tranquilito y empecemos. Diga.